¿Qué llamas? Vamos a ver. Ah, ok. Hola, 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 hola. Bueno, bueno. Hola, ¿cómo estás, amiga? Hola, hola. Muy buenas tardes, don Beto, aquí. Hola. Ahora sí nos escuchamos. Ahora sí nos oímos. Ahora sí, ya estamos precisamente nosotras bien aquí en espera de esta entrevista con ustedes. Así es que, bueno, pues. Adelante. ¿Cómo pueden comentarnos por ahí? ¿Ya nos escuchamos nosotras o cómo? Ya te escuchas bien. Ahora sí, ahora sí. A ver, coméntanos desde dónde nos estás marcando, desde dónde nos hablas, para que la gente comience a escuchar. A ver, ¿desde dónde estamos? Estamos saludándonos desde el corazón de la Sierra Mazoteca, desde Wowfly Jiménez, Oaxaca. Y es que, fíjense que su música ha sonado bastante por este lado, sobre todo, hay muchísima gente que ya empieza a reportarse desde hace un rato que los anunciamos, ya empiezan a solicitar algunas canciones del grupo Soñador. Gracias. Y como lo decíamos hace un momento, es que una canción que podría decirse que es un himno para el grupo Soñador, pues es El Paso del Gigante, ¿no? ¿Quién no conoce esta canción? Por supuesto que sí, muchas gracias. Es una canción que la verdad, ahorita estamos celebrando su 20 aniversario y ya vienen los videos, ¿eh? Vamos a sacar, yo creo que mínimo en este año, 10 videos para El Paso del Gigante, diferentes versiones, diferentes maneras, diferentes formas, y esto es para celebrar este 20 aniversario del Paso del Gigante. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas felicidades. Y bueno, pues también en este momento se encuentra conmigo en Cabina de Evolución, mi compañera Oralia, que bueno, pues en este momento va a hacer algunas preguntas para todos. Adelante, compañero. Excelente, gracias. Así es, querido auditorio, como lo acaban de escuchar, estamos transmitiendo una llamada al aire. Tenemos una entrevista con Beto Slauer, del grupo Soñador. Pues vamos a empezar, vamos a empezar, compañera, con las preguntas. ¿Cómo es que nace la inquietud por la música? Ok, ok. Antes que nada, muy buenas tardes a todo el público de tu estación, por supuesto, a toda la gente de allá de Huautla de Jiménez y todos los alrededores. Muchas gracias. Pues mira, nace la inquietud desde muy niños, sinceramente, esta inquietud por la música, este gusto sobre todo, nace a partir de mi papá, abuelo de mi hija, señor Silvino Tlauer, quien me inculca este mundo de la música, me inculca a tocar un instrumento musical y posteriormente nos lleva a tocar en su grupo musical, nos lleva a eventos sociales, nos lleva a muchos lados y esto hace que nos guste demasiado la música. No nada más a mí, me atrevo a decir que a toda mi familia, porque realmente, aunque vienen ya nuevas generaciones, quiero que sepas que las nuevas generaciones, creo que todos van para músicos, ¿sí, hija? Sí, la neta sí, yo siento que sí, todos los que vienen después de nosotros, todos van a ser músicos. Bueno, más que nada, artistas. Exactamente. Porque todos somos artistas. Saludamos esta tarde también a Marisa, si no me equivoco. Aquí está Marisa, por supuesto. Sí, aquí estamos. Hola, Marisa, buenas tardes. Hola, hola. Un saludo a todo el público que nos está escuchando ahorita también por allá. Exacto. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta ahí por nuestra compañera. Así es, así que viene el auditorio, como acaban de escuchar, pues esto viene ya de familia, es de sangre. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿En qué año es que forma la agrupación? Bueno, mira, la agrupación, realmente, nosotros la formamos ya oficialmente en el 98. Ya teníamos unos dos, tres añitos más, este, ¿cómo se llama? Trabajando como grupo, digamos, gestándonos, vamos a decirlo así. Pero ya en el 98 es cuando me he decidido totalmente a dejar todo por la música, incluyendo mi hermano también, por supuesto, otros compañeros que, pues la verdad, ellos también en su momento se fueron, pero el camino, el recorrido, lo iniciamos exactamente en el 98, cuando también decidimos grabar nuestro primer disco como Noche Latina, y bueno, a partir de ahí, pues ya nos dejamos este hermoso mundo de la música. Así es, querido auditorio, como bien lo acaban de escuchar, pues esto comenzó desde 1998. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Después del paso del gigante, ¿qué tema continuó con el éxito? Bueno, en realidad el paso del gigante ya es la consecuencia de otros temas que fueron los que impulsaron la carrera de Grupo Soñador. Rápidamente te cuento, con el disco de Noche Latina, una de las rolas que más funcionó, la verdad, si no es que la que más funcionó de ese disco, fue La Chica Sensual. La Chica Sensual fue una canción que se puede decir que es de mis primeras canciones de mi autoría, que se graban en un disco, o mejor dicho, es de las primeras prácticamente, porque yo tenía más rolas, pero había muchas que no quería yo grabar, no sé por qué, pero bueno, total que decidí grabar La Chica Sensual, y créeme que iba como relleno, realmente no iba como un tema que fuera a gustar mucho, pero es una de las canciones que agarraron los sonideros y que la proyectaron, que la estuvieron sonando, y digo los sonideros porque la verdad mi música, bueno, la música de Soñador, siempre ha sido proyectada a través de ellos, actualmente pues todas las redes sociales, obviamente, pero en aquel entonces nuestro único medio de difusión eran los sonidos, los DJs, y de alguna manera pues en aquel entonces agarraron La Chica Sensual, y nos despega para poder grabar el siguiente disco que se llamó Camino al Cielo, donde ya viene el éxito de La Cumbia de las Cervezas, que es el que realmente nos da el empuje para ya convertirnos en Grupo Soñador, con el éxito de Camino al Cielo, con el éxito de, ¿cómo se llama?, La Cumbia de las Caguamas, que fueron tres temas instrumentales muy importantes para nosotros, nos vamos por primera vez a los Estados Unidos en marzo del año 2001, para ese marzo del año 2001, yo ya había compuesto, ya desde enero, desde más antes, ya había compuesto El Paso del Gigante o El Gigante de Hierro y La Cumbia de los Fantasmas, los cuales lanzamos precisamente en marzo. Cuando nos vamos a Estados Unidos la primera vez, dejamos aquí en la ciudad de Puebla dos temas sonando con la onda sonidera, que fue El Paso del Gigante y, por supuesto, La Cumbia de los Fantasmas. Cuando andábamos de gira por allá, todo el mundo nos decía, oiga, tóquense la nueva, y yo decía, pues, ¿cuál es la nueva? Pues, traíamos la cerveza, traíamos una que había sonado muy fuerte allá en México, ¡ay, chino! Pues, no, pues, estamos aquí en Estados Unidos. No, pues, no sabíamos cuál era, ¿no? Entonces, cuando llegamos a México, nos encontramos con la sorpresa de que había un supuesto Paso del Gigante que era de nosotros, pero yo recordaba, digo, ¡ay, caray! Pues, sería El Gigante de Hierro. Y ya cuando vimos que andan por todos lados, pues, oh, sorpresa, ¿no? El Paso del Gigante se había convertido en su título porque en la mitad de la canción yo grito esta palabra de El Paso del Gigante. Entonces, la gente la agarró, le puso así ese nombre y, pues, de ahí para acá está cumpliendo desde el 2001, marzo del 2001 a la fecha, ya está cumpliendo sus 20 años. Pues, oficialmente ya estamos en el mes, en el mes de los 20 años del Paso del Gigante. Así la historia. Y que bueno, pues, hace un año, si no, no, hace, no sé cuántos años, la verdad, estoy muy perdida ahorita, muy entretenida. No te preocupes. Pero han festejado, si no me equivoco, han festejado los aniversarios y precisamente creo que si no me equivoco y si no, corríjame, hace un año fue cuando hicieron un evento y precisamente invitaron algunas agrupaciones muy conocidas en Puebla. Por supuesto que sí. Mira, te comento que el año pasado hicimos nuestro 22 aniversario. No, festejamos el 20 aniversario, lo festejamos con un disco de antología que anda en las plataformas digitales. Y el 21 aniversario no hicimos nada, el 22 aniversario se nos hizo padre hacerlo, te voy a decir por qué. Porque en realidad ese año, digamos, se estaba de alguna forma, este, se estaban juntando los dos, los dos. O sea, este, sería 20, ¿cómo era? 22 aniversario y el 20, ¿no? O sea, era el juego como de números dos. Digo, está bonito, vamos a celebrarlo. Y este, ¿cómo se llama? Hicimos ese evento, la verdad, fue un aniversario para Grupo Soñador. Ahorita estamos celebrando el aniversario de 20 años de vida de la canción El Paso El Gigante. ¿Sale, vale? Ok. Y, 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 ciertamente, como dice Alejandro, cuando uno de nuestros fans dice que fue un aniversario pandémico, porque exactamente el 13 de marzo, que, que fue cuando hicimos el evento, este, una semana antes anuncian por todos lados que se iba a cerrar. Que ya iba a empezar el COVID. Sí, y la verdad, la verdad. ¿Tú también tuvieron la oportunidad, podría decirte, de hacer ese dueto, ¿no? Sí, fuimos afortunados porque, de hecho, se iba a cancelar el evento, la verdad, de hecho, la verdad, no, no llegó mucha gente, los que llegaron fueron afortunados de ver, de ver ese evento, pero en realidad, en realidad, se iba a cancelar, y teníamos dos opciones, o cancelarlo y dejarnos así, o escribir historia, y mira qué fue lo que pasó, escribimos historia, hay videos, hay cosas, hay canciones, se creó un mundo muy, muy pobre alrededor de ese aniversario, y, bueno, pues, estamos condenos de haberlo logrado. Y, bueno, y ahorita, la verdad, la verdad, ya estando aquí en la actualidad, nuestro objetivo ahorita es que, a partir de marzo, o sea, a partir de este mes, hasta que acabe el año, vamos a estar presentando muchas versiones del Paso al Gigante. ¡Ay! Ay, 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 mira, muchas sorpresas para, para el auditorio, para los seguidores del Grupo Soñador, y, bueno, tenemos más preguntas por ahí. Claro que sí. Que tiene nuestra, nuestra compañía. Venga, venga. Así es, así es, así es, querido auditorio, pues, como acaban de escuchar, esto fue, como se dieron a conocer, en la Unión Americana. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántos años de trayectoria, trayectoria, perdón, tiene la agrupación? Pues ya en esos momentos estamos cumpliendo 23 años, o sea, si tomamos en cuenta que iniciamos en el 98, a la fecha ya serían 23 años. 23. Yo le podría sumar, tal vez, mis años todavía más atrás, ¿no? Y los que tuve con mi hermano y todo eso, pero, realmente, no es que no lo tomemos en cuenta, simplemente, simplemente, tomamos en cuenta que en el 98 ya nos consolidamos como una agrupación estable, lo cual nos llevó a grabar un disco, y lo cual, ese disco nos llevó a formar ya lo que es ahora Grupo Soñador. Entonces, tomamos en cuenta esos dos años, del 98 al 2000, y el 2000 para acá, pues, ya estamos que, este, pues, sí, se hace un añito más, son 21 años más dos, son 23 años ya que llevamos. Así es, así es, y bueno, y me voy, me voy a atrever a adelantar un poquito, me voy a atrever a adelantar un poquito, porque, mira, ahorita que pasa este año, prácticamente, vamos a terminar, si Dios quiere, este año, que es el 20 de aniversario del Paso del Gigante, estamos en nuestros 23 años de Grupo Soñador, y ya nos vamos a comenzar a preparar para el 25 aniversario, o sea, vamos a, estamos a... Nos faltamos. Sí, es que, mira, en realidad tenemos que comenzar a preparar, porque, este, si Dios nos presta vida y salud, por supuesto, queremos hacer un evento, este, un evento muy exclusivo para nuestros fans, un evento en el que sea muy íntimo, pero también muy acogedor, y vamos a, obviamente, también a invitar a algunos artistas que han sido parte de la historia de la música de Puebla, por decirlo así, y por supuesto, también artistas que han, han sido, digamos, y, este, tal vez, de alguna manera, han influido también en nuestra carrera, ¿no? Así es. Nada más como adelanto, pero ahí lo vamos a dejar para dentro de dos años. Muy bien, entonces nos consideraremos invitadas para este evento. Bueno, primero Dios, vamos a esperar que lleguemos a ese entonces, pero ya más o menos. Primeramente Dios, así será. Ya hay planes, ya hay planes, pero bueno, adelante, adelante, sigamos con las preguntas. Ok, bueno, la siguiente pregunta, y es que la verdad para mí es un poquito de curiosidad, ¿siempre tuvo el nombre de soñador? Es decir, desde los inicios de esta agrupación, desde los inicios de la trayectoria musical de este grupo, ¿siempre mantuvo el nombre del grupo soñador? No, mira, te digo que nosotros, de hecho, si te contaba la historia de nuestras agrupaciones, y digo nuestras agrupaciones porque desde que mi papá me inculcó a mí, que yo soy el mayor de mis hermanos, me inculcó la música desde los seis años, cinco o seis años, yo a los siete años toqué por primera vez en el grupo que era de mi papá, ese grupo se llamaba F5, y después más adelante, cuando ya estábamos más jovencitos, mi hermano y yo, como eso de los 14, 15 años, tuvimos un grupo que se llamaba Hermanda Latina, y después ya cuando ya me decidía lo de la música, pues ya le pusimos Noche Latina, y entonces en el 98 grabamos el disco de Noche Latina para que después eso nos impulsara a decidir, buscar un nuevo nombre más fuerte, más sólido, porque queríamos dedicarnos a esto, y entonces decidimos, por nuestros sueños, por nuestras ilusiones, decidimos Soñador de Beto y Richie. Muy, muy bien. Y también, si no me equivoco, creo que la verdad es que hemos estado siguiendo la trayectoria de este, pues precisamente de este grupo, porque pues ha entrado dentro de nuestro gusto personal. Gracias. De una servidora, muchísimas gracias, muy buena la música, súper pegajosa, y creo que hace unos años lo tuvimos precisamente en vivo aquí, a todo color, en cabina, y precisamente, si no me equivoco, en el momento que estuvieron visitando cabina de Radio Volución, Lucero Trauer estaba formando parte del grupo, casi estaba iniciando, si no mal recuerdo. No, mira, Lucevito, ya realmente, ya tiene fácil, fácil sus 10 años en la agrupación, ella, bueno... Una gran trayectoria. De hecho, de hecho, ella grabó su primer canción, así lo voy a decir, grabó su primer canción, cuando ella tendría más o menos como entre año y medio, dos años, no recuerdo bien exactamente, ahorita ya ha pasado muchos años. Si no me equivoco, creo que es la canción de... Corazón del Niño. Es Corazón del Niño. Exacto, sí. Sí, porque en aquel entonces, jugando con ella, yo le puse el micrófono así como a Maricita, igual, de repente, ahora la hija canta, y le grabé su vocecita, y después lo metí en la canción Corazón del Niño, y a la gente le gustó bastante, entonces, prácticamente desde ahí, Lucerito ha participado, ¿no? Y bueno, entonces, ella ya tiene ya también ya casi más de 10 años en la agrupación, porque realmente también le gustó bastante, le gustó andarme siguiendo ahí, y le dije, pues, ah, hija, ¿te gusta? Pues vamos a echarle ganas. Y sí, la verdad, se agarró. Lo mismo que Maricita, Maricita, ahorita en la actualidad, este, ya estábamos platicando el otro día, precisamente, que tuvimos una necesidad muy fuerte de un bajista allá en Estados Unidos, y la verdad, yo le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? Pues, si te vas a integrar a la agrupación, pues, que sea ya, yo te enseño a tocar el bajo, este, échale ganas, y en un mes ella se prendió todo el repertorio. Menos, de menos. Un mes, bueno, hace menos. Precisamente a eso iba. Cuando llegó también, vino soñador o parte de soñador a visitar Cabina de Evolución hace unos años, Maricita entró al aire y preguntábamos si ella también ya iba incursionándose en el grupo, perdón, en este género de la música, pero realmente ella nos comentaba, y creo que si no me equivoco nos cantó una canción, una canción que nos cantó, no recuerdo el nombre, pero sí nos cantó una canción que era la única que te sabía. Mira, en realidad, ella, igual que Lucerito, yo las he jalado a los eventos, bueno, en la mayoría, las veces, no, porque a veces, bueno, en ocasiones, ellas no aguantaban las desveladas, las inclemencias, o las cosas que de repente uno como músico pasa, pero cuando había oportunidad, y la verdad, créeme, que viajar hasta Woutla, a mí se me hace un poquito pesadito, por las curvas y todo eso, imagínate ellas, ¿no? Y esa ocasión que fuimos con ustedes, yo recuerdo bien que se nos ponchó una llanta en Tehuacán. Sí. Y ahora sí llegamos a tiempo y todo, y pasamos a la entrevista, pero, este, pues sí, fíjate que lo que son las cosas, ¿no? Ellas, sin querer, ellas se han involucrado poco a poco en la trayectoria del grupo, han sido parte de ello porque, aunque no eran músicos del grupo en esos entonces, pero andaba conmigo escuchando, parando oreja, oyendo las entrevistas, de repente, este, papá, yo quiero hablar, pues háblale y járale. Entonces, este, y bueno, lo que pasó con Maricita es que también ella veía a su hermanita, este, y quería cantar y quería cantar, entonces, ya un poquito, como, ¿qué edad tuviera tenías cuando grabaste la de... ¿Cuál la de...? Amor Eterno y todas esas. Con Amor Eterno tenía por ahí de mis seis años, siete años, y, pues, ya después, pues, que grabé La Viquina, también esa la grabé como a los ocho años, nueve años, y después ya formalmente, ya con Grupo Soñador, grabé El Gallo y la Cañina, ahí ya tenía como diez, once años, entonces, este... Y esos videos, esos videos los pueden checar, están en nuestro canal oficial de internet, de YouTube, están ahí, esas canciones, la de Amor Eterno, la de La Viquina, que son dos temas, como decirlo así, como clásicos, en versión mexicana, La Viquina es un tema, pues, obviamente, con Mariachi, lo mismo que Amor Eterno, ¿sí? Sí. Y, obviamente, el señor Juan Gabriel, y, bueno, este, ya El Gallo y la Gallina, ya se puede decir que es su primer tema como Grupo Soñador, es una canción que yo le compuse a ella, pues, pensando, ¿no?, los niñitos y los beques que les gustan los pollitos, todo eso, y, bueno, pues, la verdad, la verdad es que es una de las canciones que ahora cuando ponemos aquí en vivo una transmisión o algo, a toda la gente le gusta... Le gustan mucho los pollitos. Así es. Precisamente, esa canción fue la que cantó aquí en cabina. ¡Ah, mira! La de El Gallo y la Gallina, sí, 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 ya recuerdo el nombre. Exacto. Y, bueno, pues, tenemos otra pregunta ahí que va a hacer nuestra compañera. Adelante, adelante. Así es, ¿todas las canciones son de su auditoría? Bueno, la mayoría de las canciones del Grupo Soñador, estamos hablando de, tal vez, del 90 al 95% de las canciones son de tu servidor, este, pues, ahora sí que desde el primer disco de Noche Latina, este, comencé a incluir canciones en los discos porque uno de mis sueños y una de mis ilusiones era eso, precisamente, grabar mis canciones, que la gente las escuchara y que la gente las bailara, ¿no? Realmente, uno de mis sueños que tuve y que se me hizo realidad fue crear una canción que sonara a nivel nacional, ¿no? Y eso fue, bueno, puedo decir que fueron dos, ¿no? Prácticamente, la cumbia de las cervezas y la cumbia del paso del gigante porque, en realidad, pues, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional han sonado y eso, la verdad, pues, a mí me da, me ha dado mucha satisfacción. Bueno, también nos hemos dado cuenta que ya han hecho un dueto, un dúo ahí con sus hijas y es que también hay una canción que pegó muchísimo o que está pegando o que sigue pegando, sigue escuchando a través de la radio, como todas las canciones que han sacado, es la de Te Quiero a Ti. ¿Esa canción fue de su autoría? Sí, te quiero, te quiero. A ver, no gustaría que nos regalaran un pedacito de la canción. Digo, yo sé que hace falta Lucerito, pero pues ahí yo creo que puede encantar. Lucerito está en el chat, de hecho, ahorita la estábamos también entrevistando porque es que ya tenía un compromiso ahorita y la verdad, pues, ya no la pude, no lo pudo cancelar, pero le vamos a escuchar a mi hija, a Lucerito, ya la vimos. A ver, canta la hija, la de, es la de Te Quiero a Ti, ¿verdad? Te quiero. Te quiero, te quiero solo a ti. En la distancia siempre te extrañaré, te quiero, te quiero solo a ti. Te quiero. ¡Wow! ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Es una canción que la verdad es una canción muy, muy hermosa, que también hay una canción que grabó Maricita con Lucero. Es una canción que creo, si no mal recuerdo, dedicaban a una persona que lamentablemente ya no se encontraba aquí. Ah, la de Mi Historia Sin Ti. Exacto, Mi Historia Sin Ti. Bueno, a ver, te cuento rápido, esa, la historia de esa canción. A ver. Esta canción yo la hice para el disco Caballero Solitario, que se grabó en el año 2003. Es una canción que originalmente es instrumental. Es una canción pensada para ejecutarse en guitarra o guitarra clásica. Esa canción, desde que la hice, yo tuve mucho el anhelo de hacerle una versión con letra, así con voces. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo y no se daba y no se daba, hasta que el año pasado tuvimos el concierto, precisamente porque te comento que hacemos conciertos online, y tuvimos el concierto de Caballero Solitario, en el cual interpretamos toda la música de ese disco, precisamente. Entonces, dentro de las sorpresas que le damos a nuestro público, dentro de esos conciertos, es que hacemos un arreglo especial. Hacemos un arreglo de, una canción de cada disco, siempre cada concierto, le hacemos un arreglo especial, o un arreglo nuevo, y a esta canción le tocó el arreglo. Y entonces nació Mi Historia Sin Ti, versión voces, donde esta canción, ya inspirados por la pandemia, inspirados por, pues por la gente que ha partido, la verdad, familiares nuestros incluso, pues hicimos un homenaje a ellos, precisamente, cantándoles esta canción, la cual da a entender que, pues algún día nos reuniremos con ellos, ¿no? Y nos abrazaremos para querernos y amarnos eternamente. ¿Sale? Una canción, de verdad, que cuando la escuchas se pone finita la piel, porque de verdad que demuestra muchísimo sentimiento, y es que, yo creo que esa es la magia de la música, ¿no? Escuchar la letra y sobre todo el ritmo que también va de acorde a la canción, pues sí, es totalmente increíble. De verdad, felicidades, Don Betón, por tener unas hijas maravillosas, cantan hermosísimos. Quien no quisiera tener una voz como la de Listerito y la de Maricita, la verdad que... Gracias. Dime, un don, como lo dice, pues es una trayectoria que han tenido, pues, por años, inclusive, pues ya es de familia, ¿no? Entonces yo creo que ese don es algo maravilloso, que no cualquiera lo tenemos, entonces es algo increíble. Muchísimas gracias, pero antes, 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 antes de despedirme, porque lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestra programación, me gustaría que usted y Maricita nos regalara alguna canción, así a capela, para que nuestro auditorio escuche en este momento. Pues vamos a regalar la más reciente, bueno, nació, bueno, la lanzamos el 12 de febrero, una canción que también le ha gustado bastante el público, esta canción se llama Mi Corazón, la canta precisamente Maricita, yo la hago segunda voz, y bueno, pues nos arrancamos, ¿sí qué? ¿Sí, está listo? A ver, Maricita, vamos, vamos. A ver, marca, lo dice. Un, dos, tres. Mi corazón, ay, mi corazón, está llorando por ti. Dale, dale, dale. Mi corazón, ay, mi corazón, está sufriendo por ti. Me agarraron fría. Porque te vas de mí, porque te vas de mí, porque te vas de mí, porque te vas de mí. Ahí la pueden escuchar a través de nuestro YouTube oficial, Gigante de Hierro, ¿sale? Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo encontramos a Maricita en redes sociales? Bueno, en Instagram me encuentran como Maritza Clahuet, todo junto, y en Facebook también estoy como Maritza Clahuet. Nuevamente así. Así es. Perfecto. Al grupo, pues ya saben, lo pueden seguir a través de Facebook, como Grupo Soñador, ahí los encuentran. Pueden, pues, darle me gusta, tienen su fanpage, claro, ¿por qué no? A nuestro amigo Don Beto Clahuet también, sus redes sociales. Sí, tenemos ahí, bueno, tu servidor, tengo mi perfil como Beto Clahuet, también tengo mi fanpage que se llama Beto Clahuet Oficial. Tenemos aquí este canal que es, bueno, este Facebook que se llama Grupo Soñador. Y, bueno, tenemos también por ahí otros, bueno, otros, ¿cómo se puede decir? Facebook que son también parte de la empresa, donde manejamos a demás agrupaciones. Y, bueno, pues, ahí estamos. La gente que ya nos sigue sabe de qué canales o qué Facebook estamos hablando. Y, bueno, pues, aquí nos encuentran también al WhatsApp, si lo puedo dar, lo voy a dejar, es el dos veintidós, cuatro, trece, quince, setenta y cinco, o al dos veintidós, seis, veintiséis, ocho veintiséis, ocho veintiséis, ochenta, noventa, perdón. Se me olvidan los números, pero aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, que tengan una maravillosa y excelente noche esta pueblita, la bella, cordialísimos saludos. Y agradecemos el tiempo que nos regalaron, no sé qué mensaje quiera darles aquí mi compañera Flexita Carrera. Pues, nada más queremos, perdón, perdón, nada más les pedimos, ahí les encargamos los temas recientes, la de mi corazón, y espero que la sigan apoyando. Gracias. Claro que sí, no se preocupe, Adela. Así es, querido auditorio, como acaban de escuchar, pues, tuvimos una gran entrevista con Beto Slava del Grupo Soñador. Ahí está. Ahí está, pues, ahí estuvo la entrevista, muchachos, ya se dio. Vamos a leer los comentarios antes de despedirnos y ponemos una rolita, hija. Sí, ponemos una rolita. Sí. Sí. Sí, ponemos una rolita, muchachos, ya se va a leer los comentarios, ya se va a leer los comentarios, ya se va a leer los comentarios, ya se va a leer los comentarios. Gracias.